Señoras y señores, el horario de los 22.222 acaba de comenzar. De todos los que están ahora mismo en el sorteo de Puerto Rico gana por los 22.222, hay 173.881 personas ya en el sorteo. De todas esas personas, ahora vamos a menear la tómbola electrónica. Voy a sacar un participante, lo vamos a llamar en vivo, Yadie, y él va a tener la oportunidad de jugar 21 conmigo por 222 dólares ahora mismo. Así que todo lo que sea inscrito, pendiente que le vamos a dar ahí vuelta a la tómbola y vamos a estar llamando a un participante en 3, 2, 1, ahí está, ok. Se te adelantó, pero ahí está. Luis Soto Álamo. Luis R. Soto Álamo, te estamos llamando ahora mismo. Luis R. Soto Álamo, te estamos llamando ahora mismo. Debajo del nombre, ahí está la dirección, el número de teléfono, obviamente no podemos decir, dar el número de teléfono, pero si Josia te puede decir a Yadie de qué pueblo es para decirle a mi amigo, Luis R. Soto Álamo, te estamos llamando ahora mismo. Perfecto, la estamos llamando ya. Hay 173,889 personas entradas ya, suscritas a este sorteo que este domingo, Alex, se va a llevar, alguien se va a llevar 22,222 dólares. Y lo importante es que Luis R. Soto, que lo estamos llamando ahora, vamos a echar el nombre de él en la tómbola nuevamente y va a tener la oportunidad de jugar el domingo, Yadie. Así mismo es. Muy bien. Estamos llamando a Luis Soto. Luis R. Soto Álamo, te estamos llamando ahora mismo. 7, 8, 7. Luis, cógelo, Luis. Luis, no lo llame nadie, que algo le está llamando 100 personas y dice, Luis, te están llamando. Llámenlo de nuevo. Si lo llaman, no le van a hacer un favor, al contrario. Llama de nuevo, llama de nuevo. Luis R. Soto Álamo. Mira, ahí fue la primera avisada. Están llamando. Luis R. Soto Álamo. Es de ahí bonito, Alex. Es de ahí bonito. De ahí bonito. Él se registró en algún momento en el sorteo para los 22,222 y de esas mismas personas, estamos sacando a la persona para que juegue 21 conmigo. Así es. Hello. Ahí está. Ahí está. Hello. Luis. 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 Luis, es Aletijé. ¿Cómo está? Bien, usted. Estoy trabajando. Tiene la oportunidad de dos minutos, Luis. Sí, dos minutos. Ok. Luis, ¿en dónde está trabajando? ¿Dónde tú trabajas? Luis, ¿dónde tú trabajas? Estoy trabajando en seguridad. Ah, ok. Ah, pues está bien. Bien. Luis, ¿tienes la oportunidad? Mira, como yo sé que estás trabajando y obviamente no tienes un televisor de frente, ¿verdad? No, no tengo. Ok. Yo te voy a ayudar. Esperemos. Luis, yo voy a jugar el 21 contigo. Yo tengo las cartas aquí y entonces yo te voy a decir las cartas que vas sacando y tú me dices si sigo o si paro ahí. ¿Está bien? Ok. Vamos por encima. Ok. ¿Tú quieres jugar con el paquetito de cartas de Sudeli, con el paquetito de cartas de Alex DJ o con el del medio? ¿Con cuál tú quieres jugar, Pa? Con el del medio nos vamos. Con el del medio. Muy bien. ¿Tú estás en qué pueblo ahora mismo trabajando, Luis? Ay, bonito. Ay, bonito. Oye, Luis, ¿y cuándo tú te anotaste para el sorteo esta semana? Hace como dos semanas. Hace como dos semanas. ¿Y tú te ibas a imaginar que yo te estuviera llamando hoy en vivo? Ay, nunca. Cuando yo vi ayer estaban llamando a una gente ahí y me dices, eso no me va a tocar a mí. Luis, vamos a jugar 21 y ojalá que tenga suerte. ¿Está bien? Ay, gracias, gracias. Ok. Luis, primera carta para mi amigo que trabaja en seguridad y está en su trabajo. Y... Y puede ganar. Mira, pero Luis, como quiera, esté pendiente que no se vayan a llevar nada por ahí que después te echan la culpa a ti. No, 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 no. Hay alguien por ahí que es un bronquetecito. Está bien, está bien. Está bien. Ok, está bien. Perfecto. Luis, la primera llamada, la primera carta para Luis es un, 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 un cinco. Un cinco. Luis, tienes un cinco hasta ahora. Recuerda que tenemos que llegar a 21 o el más que se acerca a 21 gana. ¿Está bien? Por 222 dólares. Sí. Luis, segunda carta para mi amigo Luis Eres Soto Álamo de ahí bonito. Es un, un, un cuatro. Tiene nueve. Luis, estamos bien. Tiene nueve. Ok, dame una viejita de esa. Una viejita de esa. Este es el programa, este es el programa. Eso es, eso es. Ok. Una viejita. Luis, próxima carta para mi amigo Luis de ahí bonito que está trabajando de seguridad. Ojalá el jefe no llegue. Tres, dos, uno. Un diez. Tiene diecinueve. Un diecinueve. Ahí está. Ahí nos quedamos, nos quedamos ahí. ¿Te quedas ahí, Luis? Diecinueve. ¿Seguro? Con un dos llevas a 21. Tú decide, Luis, te quedas ahí, ve la paz. Y con una llega a veinte. Sí, diecinueve. Tiene diecinueve, está bien. Pues los casinos en diecisiete. Los casinos en diecisiete se quedan. A ver. Luis, voy a sacar mis cartas ahora, ¿está bien? Ok. Ok. Primera carta para Alex DJ es un, un, un. Un nueve. Un nueve. Un nueve para Alex. Luis, saqué un nueve. Tú tienes diecinueve. Próxima carta para Alex DJ es un, un, un. Un cinco. Tiene catorce. Ok. Catorce. Está ganando Luis todavía. Está ganando Luis hasta ahora. Yo tengo catorce. No, qué triste, qué triste. Vamos a ver. Tres, dos, uno. Una vieja, una vieja, una vieja. Un seis pierde Luis. Un siete, veintiuno. Señoras y señores, Ale le ha ganado. Esto es increíble. Espérate, espérate, espérate. Qué arrazo. Espérate, vamos a sumar bien esto, espérate. Tiene nueve más siete. Tiene dieciséis más cinco, veintiuno. No pare más. Qué arrazo. Luis, papá, ¿qué te puedo decir? ¿Alex te ganó? Sí. Tú estás trabajando ahora mismo. ¿Cuántas horas le estás metiendo al día, papá? No, yo tengo mi cuerpo enfermo y tú vas a coger una licencia. Y hoy me he tenido que coger un partidito para poder, por lo menos, aunque sea pagar el caso. Disculpa, es que te escuché un poquito. Dímelo otra vez, más suavecito para escucharte. Yo ahora mismo empecé hoy en el part-time tres horas. Empezaste hoy en el part-time y te están dando tres horas. Sí, porque yo tuve que cogerle una licencia porque estoy cuidando a mi papá, que lo tengo bien malita de salud. Y tuve que cogerle mi trabajo tres meses para cuidarlo. Está trabajando tres horas, está cuidando a su papá y por eso tiene una licencia para trabajar tres horas. Está trabajando esas tres horitas y entonces vas a... ¿Tú vives con tu papá o tú vas a la casa de tu papá a ayudar? No, yo estoy viviendo con él, lo cuido por el día y como mi hermana sale por la tarde, pues... Se turnean. Sí, lo está cuidando a lo que yo llevo a la tía de nuevo. ¿Qué tiene tu papá? Mi papá tiene los riñones malos, marcapazos, las piernas, el azúcar... Y ese trabajo tuyo que estás haciendo ahora, ¿es nuevo o ya tú trabajabas y ibas y venías como es? No, yo trabajaba antes, pero tenía mi full-time y este era un full-time, pero tuve que dejarle el full-time un tiempito a lo que mi papá se recupera si Dios quiere. Va a estar bien, mi amigo. Tu papá va a estar bien, Luis. ¿Oíste? Sí, gracias, Luis. Mira, Luis. Sí. Cancela llegó de Miami. Yo creo que... Está llegado, ¿verdad? Bueno, el premio autorizado es 222, que si damos otro, no pasa nada. Por eso, porque en este juego Cancela es que estaba... Sí, pero nos está viendo. ¿Me está viendo? Sí. Ah, bueno, pero lo que hacemos es que... Pero mira, cuando él llegue recién, yo creo que se olvidó. ¿Verdad? Luis, yo te voy a dar los 222 dólares para que sigas cuidando a tu papá. Sí, sí. Es verdad que sí. Y sigue trabajando. Muchas felicidades, Luis. Gracias por estar con nosotros. Felicidades. ¿Está bien? Y como estamos celebrando este domingo, el Día de los Padres, y sabemos que, Luis, tú estás haciendo las cosas bien, estás trabajando, y nuestros amigos, Guardia de Seguridad, y esto, lo tengo que decir así, es el mínimo federal. Mucho teño. Y tú multiplicas, ¿sí? Y cuidando al padre. Y cuidando al papá, es bien poquito lo que estás ganando ahora mismo. Luis, te vamos a dar los 222 dólares. ¡Eso es! Muchas felicidades, Luis. Y feliz Día de los Padres. ¿Está bien? Y sigue jugando por los 22,222. Felicidades, Luis. Gracias por estar con nosotros. Gente buena, Alex. Gente buena, de verdad que sí. Claro que sí, gente buena, trabajadora, y buen hijo. Y eso es de admirarlo. Así que, muchas felicidades, Luis, te llevaste los 222 dólares. Pero espérate que yo quiero, ya terminamos el 22. Cuando me llamen, le paso tu teléfono. Cuando te llame, cancela, tú le dices, cancela, no, él ganó algo. Me inventamos algo. Fue Ale, eso fue Ale. Jay-Z, vente aquí, va, rápido, viene, vamos aquí. ¿Cómo? Contamos, contamos tres, vamos a hacer el cue, vamos a entrar pompeado como siempre. Ok, listo, me voy a esconder. Muchachos, vamos. ¡Puerto Rico! Ahora sí, llega el momento de jugar y ganar en tu programa favorito. ¡Puerto Rico gana! Y está aquí el más querido, Alex D. ¡Me encanta decirlo, estamos en vivo! ¡Vamos allá! ¡Vamos, qué mierda, eh! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Mucha cosa buena! ¡Que viva Puerto Rico! ¡Que viva la gente buena de Puerto Rico! ¡Vamos arriba! ¡Sube, sube, sube! ¡Vamos arriba, vamos arriba! ¡Vamos, coyotes! ¡Báilalo en la casa, báilalo! ¡Que viva la energía positiva! ¡Con la mano arriba los que saben que Puerto Rico va para adelante! ¡Viene los que están arriba! ¡Vamos arriba, vamos arriba! ¡Que viva la familia! ¡Que vivan todos los padres celebrando esta semana! ¡Felicidades! Bueno, señores y señores, vamos a comenzar rápidamente con el primer juego en la noche, el segundo juego en la noche de hoy, el abecedario. ¡Gracias a nuestra buena gente de NUC University! ¡Escucha bien! ¡Hay una universidad que entiende todo lo que te sacrificas para llegar más lejos! ¡Que no te sientas a esperar el futuro ni lo deseas a medias! En NUC University, División Técnica, IBC, tenemos los programas que buscas en las áreas de belleza, artes culinarias, salud, programas técnicos, entre otros. Así mismo es, y para más información, comunícate al 1-800-917-8687 y las clases comienzan en agosto, Alex. Los cursos cortos, productor, como lo están dando nuestra buena gente de NUC University, es que en un año tú estudias y rápido sales a trabajar, a producir dinero, a echar para adelante a tu familia. Usted no está para perder tiempo, usted no está para perder tiempo, usted está para, mire, ir a lo que es. Y en NUC University están para servirlo. Bueno, vamos a jugar al abecedario. Tengo por ahí a Omaira. Omaira, buenas noches. Buenas noches. Y ya poquito a poco, señoras y señores, ya poquito a poco, vamos a ir trayendo participantes para que ganen dinero aquí con nosotros. Eso es. Importante, con todas las medidas de seguridad posible. Eso es bien importante que ustedes entiendan en su casa, con todas las medidas de seguridad posible, como cuando usted va a una tienda o va a un restaurante. Ahora mismo, si va a una tienda o a un restaurante, le toma la temperatura, a Sanitario le hacemos unas preguntas. Aún todo eso, como quieran, estamos con distanciamiento social. Todos ellos cuando llegan estamos a más de 10 pies cada uno de distancia. Así que esto es bien importante. Vamos a estar poquito a poco, poquito a poco, pero lo vamos a hacer porque la gente y el pueblo de Puerto Rico necesita este chavito que se pueden ganar aquí con nosotros y nosotros estamos para eso. Así que, bienvenido, Omaira, buenas noches, ¿cómo estás? Todo bien, gracias. Pégate un poquito ahí el micrófono. ¿De qué pueblo tú eres, mi amor? Carolina. De Carolina. De Carolina. Y por aquí tengo a Matiel. Matiel, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. ¿Tú eres de qué pueblo, Matiel? Bayamón. De Bayamón, muy bien. Bueno, voy a empezar con la dama, Omaira. Yo tengo el abecedario. Yo tengo 200 dólares. Si tú, yo te voy a decir algo con la letra A. Te voy a pedir algo. Cuando, si tú lo sabes, me dices eso que yo te estoy pidiendo y voy con la próxima. Vas a tener un minuto 30. Después va mi amigo Matiel. Al final, el más contestaciones que tenga correctamente se va a llevar 200 dólares. Son buenos. Omaira, ¿200 dólares son buenos? Claro. Claro que sí. Matiel, ¿200 dólares? Claro, sí, sí. Estamos ready. Ok, vamos a empezar con la dama. Omaira, preparada, un minuto y medio. Omaira, bien fuertecito ahí. Por acá el monitor bien fuertecito para poder escuchar a Omaira y seguir con la próxima. Preparada. Omaira, ¿estás lista? Ok. Ok, muy bien. Preparada, Omaira, comenzamos. El abecedario, tiempo, ya. Género cinematográfico con la A. Acción. Animal con la B. Burro. Profesión con la C. Paso. Película con la T. Paso. Elemento químico con la E. Paso. País asiático con la F. Paso. Parte del cuerpo con la G. Garganta. Libro de la Biblia con la H. Paso. Instrumento musical con la I. Paso. Día de la Semana con la J. Jueves. Actor con la K. Paso. Insecto con la L. Luciérnaga. Una planta con la M. Mango. Género musical con la N. Paso. Estación del año con la O. Otoño. Prenda de vestir con la P. Pantalón. Capital con la Q. Quebec. Tiempo. Ok. Muy bien. Lo hiciste muy bien, Omaira. Buen trabajo. Quédate ahí tranquilita porque ahora va mi amigo Magdiel. Magdiel, preparado. Si no te la sabes, piensa un poquito. Si no te la sabes, me dices paso. Sabemos. Y todo el mundo me dice, eso es fácil. Es fácil cuando estás en tu casa tranquilito viéndola. Cuando están las luces aquí prendidas que te están mirando todo el mundo y sabes que te están mirando en todas las casas en Puerto Rico. Ahí, ahí. Ahí pica. Ahí pica. Para que sepa lo que dice. Qué mami. Qué mami. Es facilito. A lo mejor se la sabe, pero en el momento, con los nervios, con las luces, con las cámaras, todo el mundo mirándote, uno se queda, se bloquea un poquito. Pero dale, Magdiel, vamos allá. Preparado. Por 200 dólares, Magdiel. Bien fuertecito al micrófono. 3, 2, 1, ya. Estado de Estados Unidos con la A. Adelanta. Rama de la ciencia con la B. Biología. Animal con la C. Paso. Mes del año con la D. Diciembre. Libro de la Biblia con la E. Paso. Pueblo de Puerto Rico con la F. Faldo. Medio de transporte con la G. Guadalpública. País latinoamericano con la H. Paso. Bebida con la I. Paso. Día de la semana con la J. Jueves. Fruta con la K. Paso. Cantante con la L. Lil Wayne. Instrumento musical con la M. Paso. Color con la N. Naranja. Uno de los cinco sentidos con la O. Paso. Apellido con la P. Pérez. Un tipo de energía con la Q. Paso. Un color de cabello con la R. Paso. Técnica. ¡Tiempo! Apretó esto. Apretó. Matías lo hiciste muy bien. Sí. O Mayra lo hiciste muy bien. Ahora vamos a verificar las correctas. Producción está buscando las correctas. Y el que más tenga acertada correctamente, gracias a Nook University, se va a llevar los 200 dólares. Bueno, me dicen que MacDiel tuvo ocho correctas, pero O Mayra tuvo nueve. O Mayra se llevó los 200 dólares. ¡Felicidades, O Mayra! ¡Se lo llevó, Mayra! ¡Felicidades! Gracias, Anu. Gracias, MacDiel. Gracias, O Mayra. Sigan cuidándose. Ahora para casa, tranquilitos ahí. Gracias por haber estado con nosotros. Oye, productor, qué bueno que estamos, como Puerto Rico, como este martes empezó todo el gobierno y las cosas, porque tenemos que ir poquito a poco. Y son los primeros en cuánto tiempo que no veíamos un participante. ¡Meses, meses! Pero lo más importante, y nuestros amigos, Adolfo, y esto lo tengo que decir en unos segundos, abrieron el país, abrieron las tiendas, abrieron los negocios, pero no es que se haya ido la pandemia. Esto es bien importante. No es que no abrieron el negocio y vamos para allá. Si usted va y usted salió el domingo y usted quiere comerse una fritura y usted va de camino y hay un negocio que hay 300 personas afuera sin mascarilla, no se pare ahí. Use la lógica. Si usted no se preocupa por usted, trate de preocuparse por su familia, que después usted llegue a su casa y a la casa de su mamá, de su papá. Es bien importante. Yo creo que ahora más que nunca es que nos tenemos que cuidar. Claro que sí. Más que en cuarentena. Claro que sí. Y lo que estamos diciendo ahora, que vamos a traer participantes poquito a poco, bien poquito. Ahora mismo ellos, los dos que participaron, ya terminaron y se van para la casa tranquilos. Antes de entrar, se hicieron todo, como cuando tú entras ahora mismo al hospital o a un restaurante. Todas las medidas y luego aquí adentro están cada uno, mira, más de 10, 15 pies cada uno de distancia aparte. Así que lo vamos a hacer poquito a poco como se debe hacer. Exacto. Así que vamos a seguir jugando, pero la llave ganadora, hoy sí, hoy sí, hoy sí. Mucho dinero. La llave ganadora, hoy hay señoras y señores. ¿Cuánto, cuánto, cuánto? 2,400 dólares. Dímelo, Jenny. Eso sí, la gente para buena gente de Room to Go y su tienda virtual roomtogo.pr 2,400, Alex. Óyeme, Room to Go se complace en anunciar que todas sus tiendas alrededor de la isla están abiertas a todos sus clientes. El lunes estuve por la tienda de Fajardo de Room to Go y me encantó porque desde la puerta me sentí seguro, me chequearon la temperatura, las manos, me atendieron con mascarilla, todo espectacular. Gracias a nuestra buena gente de Room to Go. Mira, tanto las tiendas como los centros de liquidación están abiertos de lunes a domingo de 9 de la mañana a 5 de la tarde y sin cita previa. Todo el personal está capacitado para atenderlos bajo las más estrictas medidas de seguridad, utilizando mascarillas, manteniendo el distanciamiento social y desinfectando constantemente todas las áreas. Alex, bien importante que nuestros amigos recuerden llevar su mascarilla en todo momento cuando visiten cualquiera de las tiendas de Room to Go. Para más información pueden buscar Room to Go Puerto Rico en las redes sociales o acceder a la nueva tienda online www.roomstogo.pr Yo quiero que ahora mismo todo Puerto Rico juegue conmigo de la 1 a la 20. Ay, ay, ay. ¿Cuál llave abre el cofre por 2,400 dólares? Yo tengo mi llave favorita, Alex. Escríbame ahí en el Facebook en qué número, Jady, en qué número. Bueno, no voy a decir para no dañar la prueba. Exacto, para no quemar la llave. Muy bien. Ok, pero aquí en este sobre, mis amigos, está la llave. Bueno, está el número. Está el número que tiene la llave que abre los 2,400 dólares en cofre. Ay, ay, ay. Ay, 2,400 dólares. Bueno, los que sí van a tener oportunidad por vía Sky, tengo por ahí a Sonia de Cabo Rojo. Buenas noches, Sonia. Y tengo a Gualesca de Utuado. Buenas noches, Sonia. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú, Ale? Buenas noches. Buenas noches. Ustedes son de Cabo Rojo. Sí. ¿Y con quién estás ahí? Cuéntame, Sonia. Con mi vecinita, Mayan. Hola, vecinita, ¿cómo estás? Todo bien. Todo bien. ¿Tú vas a ayudar a Sonia? Sí. Muy bien, desde Cabo Rojo. Bien feliz, qué bueno. Cabo Rojo es un pueblo bien bonito, la playa es hermosa, todo bien chévere allá. Cabo Rojo. Preciosa. Muy bien. Y tengo al otro, en el otro ladito, tengo a Gualesca Duatuado. Gualesca, buenas noches. Muy buenas noches, Dios te bendiga. Muy bien. Preséntame con quién estás ahí, Gualesca. Mira, pero no me la jale tan duro. Señal, señal. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama ella? Porque los poquitos están cantando duro. Gualesca, quédate ahí, Sonia, quédate ahí. Voy con ustedes por la llave por los 2.400 luego de la pausa. Vengo rápido. No me hagas esto, no me hagas esto, Alex. Vengo rápido. 2.400.